Unión, el centro es de Cabrón, el gol es de Mazzoni, así Unión le estaba ganando a Banfield por 1 a 0. Ya estamos en el segundo tiempo, Mañín de tiro libre, por el partido 2 a 0. En 3 minutos hubo 3 goles. Va a descontar Banfield. Graña es el que pone el 1 a 2. Y ahora llegará el último gol del partido. Pérez Lindo es el que mete el centro, Besón, ve el que llega. Luis Oliveto fue el árbitro, Unión en Santa Fe ganó a Banfield por 3 a 1.